¿Listos? ¿Preparados? Porque ya llegamos con el ring del humor y nos vamos inmediatamente a conectar con... ¡Laurita Acuña! ¡Laura! Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la gran final del Mejor de los Mejores. Muchas gracias por acompañarnos cada noche, por reírse con nosotros y por compartir todo esto que sucedió aquí, en el ring del humor. Nosotros estamos felices porque hoy por fin conoceremos quién tendrá el honor de portar ese cinturón como gran campeón del humor en Colombia y de paso se llevará 100 millones de pesos. Muchachos, se llegó el día, por fin estamos aquí y por eso también queremos agradecerles a nuestros jurados, a Marcela Carvajal, hermosa como siempre, talentosa y ha puesto su alma, vida y corazón en este escenario para escoger para ella quiénes son los mejores. Y el señor Dani del Sanfero Espina, que también ha estado aquí, al pie del cañón, regalándonos todas sus opiniones, todo su conocimiento, el humor amplio que tiene, porque para sentarse ahí también necesitamos talento. Hay que tener talento para aprender a reconocerlo. Marcela, ¿cómo te sientes esta noche? Talento, talento y como alguien decía, y se fue la... Y experiencia. Y experiencia. Daniel. La verdad, me da mucha tristeza que se termine este torneo tan maravilloso. Absolutamente admirables todas las rutinas, todo el trabajo que hicieron todos los participantes. Los humoristas realmente son personas muy particulares. Son unas personas literalmente enfermas, sino que tienen una enfermedad... Tienen la enfermedad, una enfermedad, enfermas en el mejor de los sentidos, porque de verdad tienen la adicción a causarle risa al otro. Bien. Eso sí es. Pues hoy, como ya les dije al principio, solamente son dos participantes los que se pararán aquí, en el Ring del Humor, a defender y a tratar de ganarse ese título como el mejor de los mejores. Nuestros finalistas, señoras y señores, son Chester y el Grupo Salpicón. ¡Ay, Dios mío, qué nervios! Dicen por ahí que familia unida compite unida. Por eso vamos a recibir en el Ring del Humor a Chester. Bueno, Chester, bienvenido en Esquinalista. Ya eres un ganador. Para eso vas a tener dos minutos y la campana suena ya. ¡Desqueperritos! Bueno, padre, hoy les traigo un final de película, porque se imaginan que en todas las películas hubiera un héroe, menos en La Vendedora de Rosas. No, esa película tiene ñeros hasta para regalar, a lo bien. No, yo le digo es por de pronto Titanic, que en lugar de Leonardo DiCaprio, este pechito. Y cuando uno se estuviera ahí muriendo agarrado en la tabla, yo sí le digo, ¡Uy, Rose, no sea así! A lo bien, corra, payasito, que los dos cabemos en esa tabla. O si no la empujo, pero yo no me muero solo. O de pronto también, en Rápidos y Furiosos, en lugar de Lamborghinis y Ferraris, un héroe en una zorra de esbocato. Y no con Toretto, con un bareto. También en la Guerra de las Galaxias, que cuando digan, ¡Luke, yo soy tu padre! Y Luke Vieñero, que diga, estas son las horas de aparecerse, cucho. Más bien, saque ese machete de neón y nos desofendemos, perro. O en Iron Man, en Iron Man, que ese Tony Stark sea Ñero, que le digan, Iron Man, ¿qué hiciste? El casco y la pierna derecha del traje. Y que diga, me tocó empeñarlas. Y les digo lo peor, bote el resigo. En Harry Potter, en Harry Potter, que el malo sea el mañanga, el Ñero. El que no tiene nariz, Voldemort. Voldemort, que diga, ¡Hanni pon él! ¡Oh, no, no! No, y como es bien Ñero, no le dicen Voldemort, le dicen el ñato Ramírez. O por lo menos que nos dejen participar, que nos dejen participar en papeles, por ejemplo, en series de televisión. Por ejemplo, en la Casa de Papel. Un Ñero ya hubiera entrado, robado y salido sin tanto visaje, a lo bien. Y eso que Tokio, Berlín, Cincinnati, que va, eso es como un Ñero segundo sector, papá. En los Juegos del Calamar, el Ñero con la sudadera verde llena de parches del Nacional. Y a lo bien, a lo bien, a lo bien, que ya se hubiera comido la galleta y hubiera dicho, ¡Madrecita, me regalé una galleta que no me han dado! Y apenas se escucha esa balacera que dice, ¡Uy, la tomba, perro! Y cuando ve que estás matando, dice, no, pere, pere, tapo remacho, no juego más a lo bien. Más bien juguemos, rejo, quemado, cuca, patada, que nos pegan más pasito. Pero a lo bien, se lo juro, que un Ñero sería todo un éxito. Muy bien, Chester, ahora vamos a ir a nuestro jurado a ver qué tiene que decir de tu rutina esta noche de final. Marcela, ¿cómo te pareció? Chester, es maravilloso. La rutina estuvo perfecta. Creo que controlaste bien los nervios. Tuviste el ritmo que era. Te felicito. Gracias, madre, gracias. Muy bien. Dios me la bendiga. Daniel. Este hombre es un bárbaro. De verdad, usted es un monstruo. Lo felicito. Impresionante además el conocimiento que tiene en términos de cine y demás y esa traducción tan colombiana que hace para ponerla en nuestro nivel es una verdadera maravilla. Muy a tono con todo lo que ha venido haciendo en todo este torneo. Gracias, perrito. Perdón, Dani. Don Daniel. Don Daniel. Gracias, Chester. Tenemos la vara muy alta, pero aún falta un finalista por presentarse en el ring del humor. Por eso le vamos a dar la bienvenida al Grupo Salpicón. Muy bien, los veo animados. Eso es importante. Para cualquier final, muchachos, ¿preparados? Preparadísimo, Laura. Ya saben que tienen dos minutos y la campana suena ya. Oigan, nosotros viendo este periódico nos hicimos una pregunta. ¿Por qué hacen los titulares tan largo si se puede decir lo mismo con pocas palabras? Miren y verán. Famoso actor porno asegura estar sufriendo episodios de disfunción eréctil. A Nacho Vidal se le cayó el negocio. Atención. Un arresto escapó de la feria de ganado colisionando con un camión en inmediaciones de la autopista. El semoviente perdió la vida en el instante. Muere vaca en autopista. Reconocido humorista bogotano sufre estrepitoso accidente al chocar con un camión lleno de frutas. A Chester lo aplastó Salpicón. Grupo de músicos cayó de la tarima. Cuando llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde. Muchachos deben de estar hablando pendejadas allá. y mejor ayúdenme a llenar este crucigrama. ¡Crucigrama! ¡Eso es lo mío! ¡Crucigrama musical! A ver, esta, esta. Hombre que come hombre a donde quiera que va Tiene siete letras y comienza por C-A C-A-C-O Caníbal, 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 caníbal. Sí, sí, sí. O con esta. Producto de seis letras que al hombre le gusta usar Sirve pa' dar firmeza, pa' parar y pa' empiezar. ¡Viagra! No, 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 no. Gomina, Gomina, la que usa Hugo Patiño. ¿Y será que Viagra no? Parte de las mujeres que normalmente es un par Cinco letras que todos nos morimos por tocar. Esa sí está fácil. ¿Qué? Las manos. Ojo con esta. Su conducta es engañosa y más Dios no le creyó. Tiene nueve letras y termina en O. ¿Candidato? No, no, no. Era mentiroso, pero candidato también sí. Candidato. Esa. Es de Ojo, pues. Alguna gente le gusta porque bien la hace sentir. Tiene siete letras y hace reír y dormir. ¿Hace reír y dormir? Sí. ¿Santa Fe? No. ¡Cannabis, cannabis! ¡Cannabis, cannabis! Sí, sí, perdónenme. ¡Cannabis, cannabis, cannabis! Vamos con preguntas rápidas. Tabla periódica. ¿Cuál es el elemento más diminuto de todos? Litio. ¿Y uno más grandecito? Litio y medio. Partes del cuerpo. ¿Cuál es el hueso más largo? El hueso más largo. El if. Geografía. Geografía. Capital de Colombia. Oye, ¿cuál capital? Si todas la robaron. Capital no hay. ¿Cuál la robaron? Venga, venga, venga. Hablando de capital. Ah, qué bueno que mañana saliera en este periódico un titular que dijera Salpicón se ganó los 100 millones. Don Diego, no nos vamos a ganar los 100 millones. ¿Y por qué? Porque acá descuentan el 20. ¿Sabe que tienes razón? ¿Y si no ganamos qué? Tan, tararán, tan. Tan, tan. Muy bien, muchachos. Gracias. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a darle gusto a Marcela. Entonces vamos a preguntarle primero a Daniel. ¿Qué tal le pareció la rutina de esa vida? Buenísima, muy buena, muy creativa, con muchos juegos de palabras. Generalmente habían estado muy recostados en el asunto musical. Aquí me parece que el ingenio fluyó por otro lado y eso muestra que son muy versátiles. Marcela. Gracias, Mariel. Y ahí algo que me puso a pensar y me conquistó de alguna manera y es que yo los oía y esto lo puede oír y disfrutar desde un niño hasta un adulto como Hugo Patiño. Y eso me gustó, me enterneció, que es un humor que puede disfrutar toda la familia. Sí, es un humor para gente inteligente o para hinchas de millos, o sea, cuando quieras. Jester, te invitamos al rindelujo. Yo también quiero puñito. ¿Cómo estás? Ay, Dios mío, qué nervios. En serio, tengo maripositas en la barriga y todo. Bueno, ya ambos recibieron todos los comentarios de sus rutinas y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Voy por democracia a preguntarle a nuestros jurados quién quiere votar primero. Primero las damas siempre, eso no se pregunta. La mecánica es sencilla. Si el ganador para ustedes es Chester, oprimen el número uno. Y si el ganador es el grupo Salpicón, oprimen el número dos. Marcela, ¿tienes listo tu ganador? Sí, creo que sí. Oprime, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voten, a ver, griten. ¡Sople! 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 Eso está repartidísimo. Marcela, hora de la votación. ¿Por quién es su voto? ¡Salmicón! Muy bien. Daniel, no me haces el lapicero porque nos va a dar algo acá a todos. ¿Tienes listo tu voto? Yo quiero postergar este momento muy difícil. No quiero irme de acá. No quiero asumir estas responsabilidades. Daniel, si el ganador para ti es Chester, oprimes el número uno. Quiero, quiero mandarle un abrazo a mi suegro que es gran fan de este programa mientras gano tiempo. Llevas cinco décadas grabándolo en todos los formatos posibles, Betamax y demás. Un abrazo a don Jimmy. Ay, a mi mamá, mi mamá. Mándale saludos también. ¿También? A la mamá de Marcela también un gran abrazo. No se pierda, estabas felices. ¿Alguien más? ¿Algún otro saludo? Dicho esto, mi ganador... ¡Muélenos ya! Miren, ¿saben qué? La verdad es que yo soy un cobarde. Mi ganador es el número uno. ¡Dios mío, tenemos un empate! Tenemos un empate y en este caso el elenco de Sábados Felices tendrá la difícil tarea de darnos el ganador. Señores del elenco, si su ganador es Chester, el número que deben oprimir en el control es el uno. Si sus ganadores son el grupo Salpicón, deben oprimir el número dos. ¡Voten ya! Señoras y señores, el elenco de Sábados Felices ha elegido. Ya tenemos un ganador. Y ese ganador es... ¡Chester! 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 ¡Chester, venga! ¡Te amo! ¿Qué siente Chester? Unos nervios, unos nervios y sabe que ahora sí lo va a llevar para Chinauta. ¿No era Chinauta, era Melgar? No, no, Chinauta porque allá es donde... Pues no tengo finca, pero está la Fundación La Luz. Un fuerte aplauso para nuestro mejor de los mejores. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado cada noche. ¡Adiós! ¡Gracias, gracias!